Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Lego Star Wars número 101. Bueno, pues ya hemos alcanzado en este noviembre 2023 gracias a la editorial Blue Ocean España el número 101 y viene con un TIE Advance, otra nueva mininave en esta revista que ya hemos superado el super récord de números. Como siempre tenemos dos pósters, tenemos dos cómics muy divertidos, tenemos esa mininave, tenemos pasatiempos, tenemos promociones, la sección de los lectores y tenemos el avance de la próxima revista con qué es lo que nos va a venir. Si una minifigura o una mininave o lo que sea, el lado oscuro y aquí Ahsoka y Yannakini. La verdad que es un placer, la única pega es que con el tiempo ha ido subiendo un montón, de hecho ahora cuesta el doble que hace un par de años esta revista. Pero bueno, es que los tiempos pues ya sabemos, la inflación, etc. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca el próximo mes, 102, ya ves, Jedi Starfighter, una nueva carta especial y Yoda en portada. Así que seguimos contando números que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal!